hola amigos bienvenidos a mi canal este ahora les traigo este este paquete que me acaba de traer mi quinta mi sexta este compra en nebai espero que les guste hola amigos miren les quiero compartir mi creo que es mi quinta compra en nebai gracias a dios me ha ido muy bien porque si me han entregado mis cosas quiero probar ahora con pangud me dicen que es muy bueno porque un amigo haya comprado ahí esta vez compré mis manos libres para para mi casco y este quiero compartírselos vamos a proceder a abrirlo para que vean que trae es resistente al agua y puede ir a 120 kilómetros por hora y se puede escuchar muy bien supuestamente claro la la definición es este podemos escuchar música mp3 y un gps podemos escuchar el gps desde el teléfono y podemos hablar este por teléfono y pues aquí se los presento esta es la caja como ven todo bien en inglés la verdad no no sé muy bien este el inglés necesito traducirlo con con el google y pues esto es lo que contiene vamos a abrir bueno este es un un regalo o algo así y que le demos cinco estrellas por ahí así no sé para qué sirva pero pues voy a conservar si alguien sabe para qué sirve pues me lo puede comentar aquí abajo esto es una tarjeta también viene en inglés es algo para cuando sale algo malo si sale bien yo digo por las estrellas aquí está su manual en inglés esto es lo que lo que viene como ven ensamblado en el casco las instrucciones para poder escuchar el mp3 bueno pues no hay que hacer más largo este video y vamos a comenzar a ver qué es lo que trae es esto lo que va en el casco ensamblado se quitan los tornillos se quitan los tornillos se meten en el casco en un rato lo voy a colocar para que ustedes vean cómo se ve su cargador cable usb aquí tenemos el bluetooth por acá tenemos aquí está el micrófono con las bocinitas esto va pegado en el casco como mencionan ahí más o menos y el cable este va a través del casco y aquí está su desarmador y aquí están con pegamento esta cosa va adentro del casco para que cuando podamos queramos lavar el casco se pueda quitar y poner pegar y pues ya es todo espero que les guste el video y este ahorita vamos a ver cómo se ensambla y espero que les guste vamos a atornillarlo para que no se caiga aquí ya queda fijo no más que si me va a estorbar un poco la cámara a mí y para bajar los lentes bueno que casi no lo hago pero no pase nada como este no se desmonta hay unos cascos que sí se desmonta y hay otros que no y hay otros que no y y y y y y y Este iría ahí. No más que en este casco no tengo suficiente espacio. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.